19 de mayo de 2018 12-52 Test Sanzmarca tiene que ser una fiesta a último esfuerzo de la temporada. Jornada 38. Valencia de Poren Mestalla. El cierre. 19 de mayo. Para ello, el técnico del Valencia ha convocado a todos los efectivos disponibles para el partido y se ha dejado fuera a Lato y Paulista a Mene de los ya conocidos Andreas Pereira y Coquelin. 20 de mayo. El preparador asturiano quiere despedir la exitosa Kampa con esa particular fiesta por la Champions que se vivir en Mestalla. La lista es compuesta por Neto, Jaume, Montoya, Vidal, Garay, Bezo, Murillo, Gay, Máximo Vic, Condovia, Parejo, Soler, Ferran, Guedes, Vieto, Rodrigo, Mina y Zaza.